Resumen Judicial José Ramírez, José Paz, Kenny Nájera, Emilio Fuentes, Raúl Muñoz, Miriam Alvarado, Juan Chavarría, Romeo Guevara, Irsi Zanabria, Carlos Ulloa, José Alemán, Ronald Mengíbar, José Luis Castillo, Johnny Barahona, Víctor Javier González y Ana Mireia Suazo son las personas que están incluidas en el requerimiento fiscal. Sala de lo Constitucional falla por mayoría de votos declarar inconstitucional parcialmente por razón de contenido el recurso de inconstitucionalidad 129-2016 presentado por abogados de Célibre respecto a la ley de secretos. Declarar la inconstitucionalidad parcial por razón de contenido de los siguientes preceptos peticionados por los formulantes. El artículo 2 en su segundo párrafo, el artículo 4, numeral 9, el artículo 7, párrafos 3, 4 y 5 referentes al proceso de ampliación de la clasificación y del actual proceso de desclasificación. Y también el artículo 10 de la ley que está relacionado al manejo de la información clasificada tanto por las autoridades que tengan acceso a la misma como por los medios de comunicación. Ante el fallo, abogados de Célibre manifestaron su inconformidad. Nosotros al leer la sentencia pues no estamos de todo conforme con la sentencia emitida ya que no dan inconstitucionalidad al fondo de la ley como nosotros pretendíamos, sino más que todo a la forma. 40 años de prisión como pena máxima ha solicitado el Ministerio Público para dos acusados en el asesinato de un miembro de la comunidad LGTBI, conocido como Bessy Ferrera, hermana de Rihanna Ferrera. Tras José López Godoy y Franklin Salinas, a esas personas se les encontró culpables del delito de asesinato, también asesinato en su grado de ejecución de tentativa y portación ilegal de armas, en este caso en perjuicio de Hermes Nicolás Ferrera, testigo protegido y la seguridad interior del Estado de Honduras. Juzgado de delitos tributarios dictó autodeformar procesamiento con medidas al ciudadano Carmelo Rizo Peralta, así como el pago de una fianza de medio millón de lempiras. Medidas autodeformar procesamiento con medidas de no salir del país, firmar periódicamente en este tribunal, queda bajo el cuidado y vigilancia de su poderado legal. Asimismo, en audiencia inicial para Jason Leonardo Martínez, a quien se le dio captura por suponerlo responsable del delito de asesinato del líder nacionalista Dagoberto Villalta, quien actualmente se le acusa por extorsión y portación ilegal de armas, se determinó autodeformar procesamiento y la medida de prisión preventiva por el delito de extorsión. Además, se ha dictado sobre seguimiento provisional por portación ilegal de armas en virtud de no acreditarle este delito. En audiencia de declaración de imputados contra Ricardo Antonio Aguilar, de 19 años de edad, por suponerlo responsable del delito de asesinato contra el abogado Gabriel Chacón, quien fue ultimado en su casa de habitación en Residencia de Las Uvas el pasado 2 de febrero, acusado también de portación ilegal de armas, se ha determinado. Pues ya se le ha dictado detención judicial y la audiencia inicial quedó señalada para el próximo miércoles 13 de febrero a las 9 de la mañana, cuando es el momento de procesarlo oportuno para la evacuación de medios de prueba. Presidente de la Corte Suprema de Justicia, ante el anuncio de aumento al Ministerio Público, pedirá aumento para el Poder Judicial, con el fin de nombrar a más jueces, crear más salas de sentencia y asimismo se ha referido a la última solicitud de extradición. También le pediríamos y exigiríamos nosotros que fortalezca el Poder Judicial, ya tenemos conversaciones adelantadas en el cumplimiento del articulado que contempla el 3% para el mismo, tenemos el apoyo irrestricto al circuito en materia de corrupción, queremos nombrar más jueces de letras, más tribunales de sentencia en materia de extorsión también. El fiscal adjunto manifiesta que ya hay procesos en curso para la contratación de 50 fiscales. En este momento tenemos un proceso de contratación para la fiscalía, de 50 fiscales tenemos un proceso de contratación también en curso. En audiencia de declaración de imputados para el caso ligado al desbaratamiento de la red de corrupción, en la red sanitaria metropolitana de salud de Tegucigalpa se determinó Detención judicial para Wilson Mejía Murillo, exdirector Edil Aníbal Rodríguez, ex administrador César Alejandro Izaguirre, ex encargado del almacén. Su audiencia inicial se desarrollará el próximo jueves 13 de febrero. Resumen judicial